Vamos a la moneda, habla el Ministro del Interior, Víctor Pérez. Por lo tanto, éxitos policiales demuestran la eficacia de la acción investigativa. Y por ello, creo que este ataque a este grupo de carabineros dirigidos por un teniente que fueron brutalmente atacados y lograron ser rescatados por fuerza del control de orden público que están arrestados en la comuna de Los Álamos, impidió que tuviéramos una tragedia. Pero queremos también decir con absoluta claridad, yo conversé hace breves minutos con el General Director de Carabineros, que estos hechos no nos van a amedrentar y vamos a seguir trabajando duramente en las investigaciones que nos permitan, junto con el Ministerio Público, poner a disposición de los tribunales con el mayor número de pruebas posible a quienes realizan estos actos para que sean condenados por los tribunales. Esa tarea es irrenunciable y esa tarea no la vamos a dejar de lado a pesar de hechos como este. Sin duda, esos equipos de investigaciones del OS9 que hacen una gran tarea en el área, va a perseverar en esta tarea. Vamos a reponer los vehículos que fueron quemados y decirle a los delincuentes, decirle a los violentos que vamos a seguir enfrentándolos y vamos a seguir trabajando para ponerlos a disposición de los tribunales para que los tribunales nuestro país los condenen. Ministro, buenas tardes. ¿Pueden entregar más detalles sobre este procedimiento? Primero, ¿de qué se trataba? ¿Qué estaban haciendo ahí? Segundo, ¿ellos estaban de civil? Si es común también este tipo de procedimiento. Y lo otro, ¿cuántas personas estaban en este procedimiento? Porque se dice que salieron arrancando. ¿Cuántas personas fueron las que finalmente estuvieron ahí y que encontraron? Carabineros va a dar todos y cada uno los detalles, pero esto era un grupo especializado investigativo que estaba en el área, junto con el teniente, con tres funcionarios más de nombramiento institucional, que estaban haciendo propias labores investigativas. Nosotros en esa área y en el sector de la Araucanía hemos estado desplegando tanto con funcionarios de la PDI como de Carabineros, equipos especializados para investigar los hechos y poder detectar. Y así, como hemos anunciado, han habido operaciones exitosas. Yo creo que esto es una relación a esas operaciones exitosas y por lo tanto no van a meditar. El ataque fue claramente por un grupo muy organizado, de siete u ocho personas, está por verificarse eso por parte de la investigación de Carabineros, pero muy violentos, bien armados, que obligaron a este grupo de funcionarios, que en total eran solo cuatro, a tener que protegerse para evitar daños mayores a su integridad física. Y por lo tanto se parapetaron en un cerro cercano, en los cuales fueron rescatados después por unidades especializadas de los grupos de orden público. Ministro, pero estos desconocidos estaban más armados y más organizados que los propios carabineros. ¿Cómo se explica que estos funcionarios hayan tenido que huir del lugar de donde estaban? Porque eran grupos investigativos, no eran grupos de orden público. Es claramente una diferencia fundamental. Los grupos investigativos no van con mucho argumento porque su tarea es otra, digamos, no es enfrentar ni actuar en enfrentamiento, es investigar escenas, investigar territorios, investigar lugares, investigar personas y por lo tanto estaban realizando su propia acción policial. Era distinto de que hubieran sido grupos de lo que se denominan las unidades de orden público, que sí tienen y que fueron las que actuaron posteriormente para protegerlos. Indudablemente Carabineros va a tomar medidas para tener una mayor protección de esos grupos, pero que las investigaciones muchas veces requieren actuar en contacto con personas, conversar con otros, digamos, podríamos estar sacando fotografías y requieren cierta autonomía. Por lo tanto, el ataque es tratar de inhibir las acciones investigativas de Carabineros, pero estoy seguro que no lo van a conseguir. Pero considerando las características de este territorio, del lugar donde se desarrollan estos hechos, la investigación que estaban realizando, ¿por qué no había un protocolo mejor para que ellos pudieran actuar con mayor normalidad y atenerse a estas consecuencias? Se hace con todos los protocolos, pero no hay duda que las investigaciones se tienen que realizar teniendo en cuenta, digamos, la confianza que deben recurrir a las personas con las cuales hablan, con las personas con las cuales interrogan. Si estos grupos investigativos van con demasiado, a lo mejor, poder de fuego, inhiben y frustran sus propias investigaciones. Por lo tanto, siempre tenemos ese riesgo, pero ese riesgo claramente no va a inhibir a que sigamos investigando para llevar, junto con el Ministerio Público, las personas hacia los tribunales y hacia la cárcel donde deben estar estos violentos. Ministro, las comunidades del sector dicen que estos carabineros se presentaron como funcionarios forestales y que eso ocasionó un conflicto porque, de alguna manera, quedó de manifiesto que estaban como infiltrados. ¿Qué información tiene el gobierno sobre eso? No, no tenemos esa información que nos ha dado carabineros, pero sin duda las labores investigativas muchas veces se hacen de civil, se hacen generando la confianza entre las comunidades para entregar información. Reitero, estos son grupos que investigan, no grupos que actúan como orden público, por lo tanto, son extraordinariamente valiosos. Son los mismos grupos que lograron hace ocho días detener a tres personas con profuso armamento que hace pocos días atrás lograron detener, investigar y detener a quienes quemaron y robaron una escuela. El hecho de que los tribunales no los hayan dejado presos no significa que esa investigación no sea exitosa. Son los mismos grupos que hoy día, por ejemplo, lograron detener al presunto homicidio de un huerquén en una zona de Coyipuye. Por lo tanto, son grupos que actúan, digamos, recogiendo información. Y esa información, sin duda, no es posible acceder si llegan claramente con grupos armados, con tanquetas u otros. Tienen que actuar en esas condiciones difíciles y, por lo tanto, en esas condiciones difíciles vamos a mejorar las acciones de protección. Pero yo quiero valorar, quiero representar la acción de carabineros en esta zona y demuestra con ello también las dificultades que tienen. Pero sin duda vamos a seguir esa tarea porque el objetivo es detener a los violentos, ponerlos a disposición de los tribunales y en eso no vamos a claudicar. Ministro, buenas tardes. En otro tema, ¿cómo ve el gobierno las negociaciones en Chile Vamos por las primarias municipales y gobernadores? ¿Hay preocupación respecto a, por ejemplo, lo que ha planteado Evópolis? ¿Cómo siguen en el gobierno a esto? Mire, yo no puedo desdoblarme de que he sido dirigente de los partidos y he participado en muchas negociaciones. Creo que, y ustedes como periodistas que han cubierto muchos de ustedes estas todas las negociaciones siempre existen dificultades, forman parte natural de la discusión. Yo he hablado con los dirigentes de todos los partidos y la voluntad de llegar a un acuerdo está presente y estoy seguro que a pesar de todas las dificultades ese acuerdo se va a lograr y es lo que el gobierno ha instado. Nunca ha habido una negociación fácil ni sencilla. Escuchamos al ministro del Interior, Víctor Pérez, referirse a las noticias que hemos conocido en la Araucanía, en el Bío Bío y también sobre las primarias, eventuales primarias municipales y también de gobernadores en Chile Vamos.